Creo que un sueño así Hacia la luna brillando en la noche en cantar Volaré Cantaré Nel blu, dipinto de blu Felice, guisar el azul Y volando, volando, contento Más alto en el cielo, más cerca del sol Y a la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volaré Cantaré Nel blu, dipinto de blu Si pago de blu Bien